Ante la huelga a puertas abiertas que se mantiene desde el pasado viernes 20 de mayo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cargo de los trabajadores administrativos de la institución, el rector Medardo Serena González aclaró que no negociará más allá de las posibilidades económicas en torno a las recategorizaciones. La mecánica de los procedimientos en los que vamos a atender los diferentes asuntos, teniendo siempre un marco de referencia fundamental, el contrato colectivo de trabajo, el contrato colectivo de trabajo va a ser la guía, va a ser la luz para tomar las decisiones en esas dos comisiones, son la de escalafón y la de tabuladores. Serena González reiteró que toda negociación se realizará con apego al contrato colectivo. Que las decisiones las vamos a tomar con base total a lo que está ahí en el contrato colectivo. Si algunos de ellos piensan que deben ser promovidos de acuerdo al contrato colectivo de trabajo que tengan la certidumbre, nos vamos a pegar estrictamente a lo que esté contemplado allí. También en el caso de las recategorizaciones, lo vamos a hacer en esos términos. Por su parte, Gaudencio Anaya, dirigente del Sindicato Único de Profesores de la Universidad Michoacana, pronunció su solidaridad con la huelga y con los empleados nicolaitas. A una semana del estallamiento huelga, las autoridades nicolaitas negociarán con los huelguistas este viernes 27 de mayo, con la intención de conciliar ambas partes.